Bueno, Darío, estamos con Andrés González, él es ex embajador de Colombia ante la OEA. Muy interesante, va a hacer lo que analice acerca de lo que pasó ayer, la votación, la abstención de nuestro país frente a esta votación con la situación que se está viviendo en Venezuela. Doctor González, bienvenido a estos micrófonos y pantallas. Arranquemos esta entrevista contándole a Latinoamérica qué significa la abstención de Colombia el día de ayer. Gracias, muy complacido. Pero en primer lugar, hay que tener presente que este gran espacio que es América Latina y nuestro continente tiene unos valores fundamentales para su estabilidad, para su progreso. Primero, democracia. Segundo, respeto a los derechos humanos. Desde luego, solidaridad. Pero estos valores son básicos y a todos nos compete en América Latina. De manera que el propósito de la sesión del Consejo Permanente el día de ayer en la OEA era aprobar una resolución que va dirigida a garantizar la transparencia del proceso electoral en Venezuela, que es una condición sustancial para su normalidad democrática, normalidad democrática que se ha visto seriamente perturbada. De forma tal que lamentamos que no se hubiera aprobado esa resolución que instaba a la transparencia, a la entrega inmediata de las evidencias, de las actas, abrir los espacios para un escrutinio internacional, que es fundamental, porque si no hay transparencia, no hay legitimidad. ¿Qué lectura le da a la actitud que ha tenido el presidente Gustavo Petro, que no obedece a lo que había anunciado el canciller Luis Gilberto Murillo y hoy ya tiene una actitud totalmente diferente frente a este conflicto? En algunas de las comunicaciones del presidente Petro he observado que se proceda igualmente al tema de entrega de actas y se proceda al escrutinio y entiendo que hay unas gestiones con otros jefes de Estado en aras de propiciar espacios de paz y entendimiento, pero es que eso no se opone a un hecho fundamental y es que hay acciones colectivas en América Latina de que todos los países del continente se expresen a favor de la transparencia y a favor de la democracia, de manera que debe haber concurrencia, debe haber coherencia entre las 12 posturas. Darío, el doctor González ya te escucha si tienes preguntas. Gracias, Stefi. ¿Cómo le va, Andrés? Un gusto saludarlo. A ver, quiero aprovechar que usted hoy no es funcionario público. Corríjame si me equivoco, hoy no detenta ningún cargo, ¿correcto? No, hoy no tengo la atadura diplomática. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, todos sabemos que las actas que estaba pidiendo la OEA en su resolución, que termina siendo rechazada, no están. Digo, ya lo sabemos. ¿Por qué digo que lo sabemos? Porque la oposición difundió un montón de actas, no la totalidad, pero la verdad es que difundió un montonazo de actas, actas que muestran resultados muy categóricos en muchísimos centros electorales muy a favor de Mundo González Urruti y en contra de Maduro. Y está claro que si el régimen tuviera actas que mostraran los resultados, que aunque se hace parecieran a los resultados que anunció, ya las habría mostrado. Entonces, sabemos que no tiene las actas, lo sabe el gobierno colombiano, lo sabe el gobierno brasileño. Es lo que dijo ayer la canciller argentina, Diana Mondino, ante la OEA. ¿Por qué entonces seguir insistiendo con que se muestren actas que sabemos que el gobierno no tiene para mostrar? ¿Qué es lo que se busca con esta estrategia? Mire, yo creo que es fundamental para precisamente consolidar cualquier evidencia, no solamente el tema de las actas, es un examen, una monitoría con cuerpo técnico, sobre todo el sistema automatizado de escrutinio, porque es que no solamente son las actas, es que cada una de esas máquinas en el sistema electoral venezolano dejan unos registros digitales que son infranqueables. De manera que hay manera de proceder de manera pronta y con los peritos y los expertos a darle claridad a este tema. Y eso contribuiría sin duda alguna a que haya absoluta certeza sobre los temas. Pero yo coincido, Darío, con usted en que hay otros elementos para juzgar el tema, porque es que este proceso ha estado viciado desde muchos aspectos, desde cuando se inhabilitó a María Corina Machado, esto hace ya varias semanas, desde cuando ha habido persecución a la oposición, desde cuando ha habido limitación a la prensa, obstrucción a los testigos, demora en la transmisión y ahora se suma la renuencia a abrir el espacio para que haya un examen. De manera que no hay duda de que todos esos hechos constituyen y consolidan lo que el mismo Centro Cártera ha denominado la falta de cumplimiento de los estándares integrales de una elección. También lo hizo así el organismo técnico de la OEA, pero me parece que esa presencia internacional inmediata, contundente, sirve también mucho para que esto avance en medio de una absoluta claridad y no bajo el manto de duda que ha quedado ese sistema electoral, ese procedimiento electoral. Ahora, Andrés, si efectivamente, como todo indica que va a suceder, el régimen de Nicolás Maduro no habilita ningún tipo de auditoría internacional, no presenta ningún tipo de evidencia que sea verificable y que le dé un mínimo sustento al resultado que se anunció el lunes por la madrugada, ¿cuál imagina que va a ser el siguiente paso? No de los países que ya han sido categóricos como Argentina, Chile, Uruguay, sino de los países como Colombia, como Brasil, como México, que se han mostrado pidiéndole que muestre esas pruebas. Digo, ¿cuál es el paso siguiente si esas pruebas no aparecen? No, pienso que hay que ir evaluando esto bajo cada circunstancia. Muy importante ese análisis de estos países vecinos y del grupo que se ha mencionado. Yo pienso que aquí hay que tomar varias acciones. En primer lugar, desde luego, hay que activar todas las herramientas internacionales. Esta de la intervención del Consejo Permanente, a mi juicio se debería activar la Carta Democrática, se debe acudir ante Naciones Unidas, ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todo eso hay que activarlo ante la misma justicia internacional, todo eso hay que activarlo. Pero al mismo tiempo hay que tomar una serie de medidas de prevención, de protección de derechos humanos. A uno le preocupa enormemente esas declaraciones y expresiones en cuanto a la libertad misma de los líderes de la oposición. Yo pensaría que, si es que ya no está, debería procederse a unas medidas cautelares por parte de la CDH y por parte de todas las instancias internacionales para proteger a los líderes de oposición, a quienes entiendo les han abierto un proceso. Eso no tiene ningún sentido. Es una violación más a las garantías de la contienda política. Eso, de una parte. De otra, hay que tomar serias medidas para evitar que los civiles y las personas y los ciudadanos en general de Venezuela sigan siendo, estén en medio de un conflicto en el cual se han presentado un sinnúmero de muertos, de heridos, de desaparecidos. Eso hay que evitarlo porque es un riesgo muy grande. Esa acción de prevención tiene que estar, en primer lugar, en la agenda de todos nuestros países. Y, desde luego, en tercer lugar, claro, todos los esfuerzos necesarios para encontrar unas vías que garanticen una transición democrática y pacífica. Es complejo, eso no es fácil, pero hay que hacer todos los esfuerzos del caso para poder garantizar que haya una normalidad en el orden democrático. Le hago una última pregunta, Andrés, y lo dejo allí con mi compañera Stefi. Hay un escenario posible, desde mi punto de vista probable, pero es por lo menos un escenario, en el cual no haya un reconocimiento, ninguna habilitación por parte de Maduro a que se revise nada, ninguna prueba, y que decidan muchos gobiernos de la región, podría ser Colombia, podría ser Brasil, podría ser México y otros más, avalar igual, de alguna manera, el resultado. O, por lo menos, evitar una condena, en nombre, quizás, de mantener un diálogo, evitar una condena. ¿Qué consecuencias tendría para la región que países tan importantes eviten condenar lo que ha sido un gran fraude? Yo creo que, obviamente, entraríamos en una crisis de legitimidad muy grave, con un continente dividido, con posturas diametralmente opuestas, y yo repito, si hay algo que debe unir al continente es la defensa de la democracia y de los derechos humanos en cualquiera de nuestros países, de manera que hay que perseverar en esa línea, pero presentarse ese bloqueo de la institucionalidad, esa crisis de legitimidad, pues es muy grave para la región. Es que aquí está en juego la democracia, está en juego la paz, y es fundamental para el desarrollo y para la garantía misma de los derechos de los más de ocho millones de venezolanos que están fuera de su patria. Fíjese, usted le agrega un elemento más del vicio, apenas pudo dar, creo que, el 0.1 por ciento. Hay que hacer grandes esfuerzos entre todos los países de nuestro continente para ir normalizando esta situación, que es compleja, que ya lleva años, pero que va a requerir mucha perseverancia de los gobiernos, de los medios de comunicación con ustedes y de todas nuestras sociedades. Bueno, hay otro tema y es la orden de captura que quiere emitir Almagro en contra, pues para capturar a Maduro. ¿Esto podría hacerse efectivo? ¿Sería, digamos, algo posible, tangible? Bueno, yo entiendo que hay un proceso y hay una serie de causas que se han interpuesto desde hace incluso años por parte del secretario Almagro, por parte de un grupo de juristas y de ONGs. Eso está en su curso, tiene que estarse atento a lo que ocurra al interior de la Corte Penal Internacional y de la Justicia Internacional. Pero aquí hay que tener unos valores muy claros. Yo quedé muy sorprendido, la verdad, escuchando al presidente Maduro hablando en incriminaciones directas a los líderes políticos en materia de arresto. Cuando en una democracia donde hay separación de poderes, nunca el Ejecutivo puede estar siendo titular de a quién se arresta o a quién no se arresta. Esos son temas que debe investigar la justicia y brindar todas las garantías del caso. Todos estos tipos de procedimientos en nuestra América Latina y en el mundo hay que ajustarlos al derecho, porque sólo el derecho permite la garantía de las prerrogativas y condiciones fundamentales de cada ser humano y de cada habitante de América Latina. Así es, Andrés González, ex embajador de Colombia ante la VEA, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, mil gracias. Bueno, Darío, sigo contigo un análisis muy importante de lo que sucedió, lo que tú decías, el papel de Colombia y lo que va a suceder no solamente a nivel región, sino a nivel política interna. Muchas gracias, Estefi, y muchas gracias por el tiempo, Andrés. Gracias.